No hay problema, eres de los míos. La inauguración de la Sala de Bodinamia, siendo presidente del consejo, su servidor, el doctor Andrés Edwin Favela. Nuestro reconocimiento a los colaboradores que formaron parte de este proyecto y la empresa de Crónico. Muchísimas gracias. Puntos más lejos para sumarse a esta iniciativa que nos permite la primera coloca en Latinoamérica que cuente con la Sala de Bodinamia. Muchas gracias. Si no, luego se me dice, ¿cómo se llama? Pues, no sé si, si se me va a tocar y otro doctor Raúl, pues esta es nuestra nueva Sala de Bodinamia. Ahora sí, en conjunto con la empresa, pues ha sucedido muy interesante. Esto tiene cosas muy particulares, muy interesantes. Esta tecnología es completamente nueva, inclusive pues llegó de Alemania aproximadamente como dos semanas, más o menos. Entonces es un equipo completamente nuevo, bueno, que es última tecnología para enfermedades cardiovasculares y neurológicas también. En este caso lo que son enfermedades neurovasculares también. Entonces contamos con lo que es este tipo, también tenemos lo que es otras cosas que se utilizan también para esas enfermedades cardíacas, como un balón de contrapulsación aórmica para básicamente un corazón débil, le ayudamos en este caso para que agarre más fuerza. También contamos con el ventilador que es especial también, pero es nuevecito también. Y atrás, en particular, detrás del doctor Trejo, contamos el coche del doctor Radren, que es el cardiólogo intervencionista, aquí estoy parte del equipo, aquí como director médico, pues básicamente es el auto que en este caso toman los ecocardiogramas, es lo que quiero decir, ecocardiogramas específicos en este caso para enfermedades del corazón. Entonces, este es el proyecto. Algo muy interesante también es que por lo general a salas de hemodinamia, esta área es pequeña, más pequeña. Aquí, en este consultoría con otras salas de hemodinamia a nivel internacional, no recomendar ampliar la cena más grande, para que en este caso el equipo pueda trabajar con mayor tranquilidad y no estar bien aceptados. Entonces, es parte también de lo que nosotros estuvimos aprendiendo para tener esta sala de hemodinamia. Casi, con todo y todo, ya le calculo más o menos como casi un millón, fue un millón y medio de dólares eso. Entonces, este es el, este es parte de lo que estamos trabajando. Y también dentro de esto, también hay otras cosas más que también son parte, también son lo que son las, ahora sí ya el área de recuperación y también preparación de pacientes. ¡Gracias!